¡Suscríbete! Cuando toco tu piel Te sigo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste ese componente Que ya no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo no lo anexo No, no, no Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Que me tiene preso Y esa boquita que me tiene preso Y esa boquita que me tiene preso Te canto para ti Yo lo anexo en mi desecho Herdavid Herdavid Me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime donde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Oh, 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 oh Te canto para ti Oh, 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 oh Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eh, eh Oh, 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 oh Es verdad Dime, no digas que no ven Dime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Cuando quieras volver No creo que estaré Ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay, como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Yeah Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita Y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa Pa' que puedas entender Guardarte la receta Pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Que sé que te puedo ¡Suscríbete al canal!